Rodrigo Chávez de Costa Rica, presidentes y primeros ministros, agradezco al presidente Biden por invitarme a participar en este foro de democracia e igualdad. Muchos de los grandes crímenes contra la humanidad han sido cometidos en nombre de Dios, o en nombre de la democracia. Es importante por ello regresar al significado original y verdadero del concepto de democracia. Aristóteles decía que había tres formas buenas y tres formas malas de gobierno. Llegaba a la conclusión de que la democracia era la mejor o la menos mala y sostenía que la democracia, al igual que el origen griego de la palabra, consistía en el poder del pueblo. En nuestro tiempo existe todavía una mezcla de oligarquía y democracia. O una democracia simulada y mediatizada. Es decir, en algunos países impera la oligarquía con fachada de democracia. Por ejemplo, cómo hablar de democracia democracia si no existe separación del poder económico y el poder político. ¿Cómo hablar de democracia si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva en la historia del mundo? La fortuna de una minoría ha aumentado sin límites, sin recato moral alguno, mientras hay mil millones de seres humanos que viven con menos de un dólar diario. Por eso tenemos que alejarnos cada vez más del cratos sin demos, del poder sin pueblo y asegurarnos que el propósito central del gobierno sea siempre buscar la felicidad del pueblo, gobierno del pueblo y para el pueblo. Hoy más que nunca es necesario regresar a nuestros principios fundacionales. En 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos planteó la búsqueda de la felicidad como uno de los derechos fundamentales de las personas y señaló que el garantizarlo era una de las funciones del gobierno. El artículo primero de la Constitución Francesa de 1793 establece que el fin de la sociedad es la felicidad común. El artículo 24 de nuestra Constitución de Apatzingán de 1814 señala la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Por eso nosotros sostenemos que debemos de ir en la búsqueda de mayor igualdad para tener más democracia, que la democracia sea auténtica, verdadera y que siempre triunfe la justicia sobre el poder. Muchas gracias.